Bienvenidos a un nuevo entrenamiento de pecho en el que vamos a hacer un entrenamiento de power building, vamos a hacer el básico press banca, una serie muy pesada que tenemos y después vamos a entrenar en FUBI para autología, a reventar las fibras musculares, el pectoral y también vamos a hacer tríceps. Como les dije, vamos a hacer una serie principal de press banca de competencia y lo que toca hoy es 4x4 al 85% de YPR, que son creo que unos 87-90 kilos, así que vamos primero con eso. En el primer entrenamiento que hacemos es el básico, el power lifting, se ponen la banca, 4x4 con la pausa del pecho y todo, al estilo power lifting y después seguimos con el perdón. Me quedo medio peso, 4x4 es 90 kilos, así que nada más le pongo 87 porque me voy a quemar mucho, quiero hacer bien la pausa. Estamos sacando el porcentaje porque estoy volviendo a hacer el básico power lifting, así que no hay drama. ¡Th сchwلا! ¡J remade! ¡J remade! ¡J remade! ¡J remade! Acuérdense, una clave para hacer pre-banca es poner la barra bien sobre la parte de abajo de la mano y a la hora de sacarla, hacer como si fuera a quebrar la barra, entonces apretar bien los brazos, estar mucho más estable. Bien, terminamos 4x4, 1,90 y 3,87 y medio, bastante bien, terminamos el base. Che Valen, si yo estoy haciendo pre-banca y me duele el hombro, ¿por qué puede ser? Puede ser porque básicamente no estás haciendo una buena retracción escapular, capaz de estar empujando mucho con los codos y te estás desarmando el banco, así que lo ideal para dejar bloqueo del hombro es hacer una retracción escapular, básicamente meter los hombros como si estuvieras queriendo apretar una aceituna atrás y bajarlos, hacer retracción y depresión escapular, así los hombros quedan quietos y empujas con el pecho. Gracias Valen. Valentino Raúl, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer un respause, un método de entrenamiento para meter full hipertrofia y tengo que hacer 10 repeticiones con un peso y después hacer al fallo, descansar 20 segundos, al fallo de nuevo, descansar 20 segundos y al fallo de nuevo y bajando la carga un poco obviamente, pero es para detonar las pectorales. ¡Gracias! 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 ¡Buen r東! ¡Buen r東! ¡Buen r東! ¡Buen r東! ¡Gracias! ¡Buen r東! ¡Finalizando! Última, última futa serie. Patas de burro, tríceps y apertura en plano. Todo hipertrofia, rango de hipertrofia, dos, tres, quince, nuevamente. Entrenamiento de pecho y tríceps finalizado, espero que les haya gustado mucho, la verdad fue un tremendo entrenamiento, reventamos pecho y tríceps, no utilizamos mucha maquinaria como vieron, la verdad bastante mancuernas y barras y algunas que otras poleas, así que espero que les sirva este entrenamiento, que lo puedan aplicar y bueno no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, compartir, seguirme en Instagram sin nada más que decir nos estamos viendo en el siguiente video.